Antiguo mercado, la zapatería de Mariola estaba aquí. Aquí de recaudan impuestos. Hay que venir a arreglar papeles. Las ventanas de la antigua biblioteca. Y la puerta que había. La mano derecha era lo infantil y la mano izquierda me parece que era lo de los adultos. Pisos nuevos. Toda esta zona allá. Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. La única casa crecida era antigua. La farmacia de Simala en esta esquina estaba.